Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación para realizar antes de una situación que te produzca miedo enfrentarte a ella, para quitar ese miedo y que puedas enfrentarte a eso que tienes que hacer o que quieres hacer. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente, cierra los ojos y respira profundo varias veces. Siente como al inspirar, inspiras luz, una luz que va relajando todo tu cuerpo. Siente como todo tu cuerpo se llena de luz y con cada expiración aleja de ti los miedos, las tensiones y las preocupaciones. Te sientes completamente relajado, relajado, completamente en paz. Pedimos a los ángeles y los guías que nos ayuden a realizar este trabajo y que nos acompañen también a realizar esto que vamos a hacer en el plano físico, a esta reunión, a esta situación. Y observas eso a lo que te vas a enfrentar delante tuyo. Observa esa cita, esa persona con la que tienes que hablar, eso que tienes que hacer. Observa eso a lo que tienes que hacer. Observa eso a lo que te vas a enfrentar delante tuyo. Y centra tu atención en tu interior. ¿Qué emoción te produce el enfrentarte a esa situación? ¿Qué sientes en ti? Entra, bucea en ese miedo que sientes Deja que se manifieste completamente Y siente como tu alma te envuelve en luz Siente una maravillosa luz a tu alrededor Una luz de fuerza y de amor Siéntate como el amor y la fuerza de tus guías, de tus ángeles Llega a ti a través de esa luz Y dejas que entre en tu interior Siente como el miedo se va yendo Va siendo transmutado en fuerza En confianza en ti mismo En el universo que te apoya en todo momento Y continúas observando esa situación delante tuya Y cada vez confías más en ti mismo En ti mismo Yo puedo Yo soy capaz Dirígete hacia esa situación Obsérvate ya realizándola Y te observas seguro Segura de ti mismo Obsérvate triunfar en esa situación Dar lo mejor de ti Con confianza completa en ti mismo En ti mismo Actuando con seguridad Con éxito La situación Ya no te produce ningún miedo Ninguna ansiedad Al revés La puedes sentir delante tuyo Puedes sentir tu éxito en ella Tus ganas de enfrentarte a ella Tus ganas de triunfar Y poco a poco Vamos a ir saliendo de esta meditación Para que puedas Tener éxito Empieza a respirar De forma más consciente Empieza a moverte suavemente Y cuando estés preparado o preparada Abres los ojos Damos las gracias a todos Los seres de luz Que nos han acompañado en este trabajo Y que nos acompañan siempre Y te acompañarán a esto que vas a realizar ahora Gracias también a todas las personas Que comparten esta vida física con nosotros Y con su presencia Nos ayudan a evolucionar y a crecer Y muchísimas gracias a ti Muchísimo éxito Namasté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!